Hemos establecido una serie de condiciones donde se demuestra que fue mal llevado, fue mal instruido, fue un juez incompetente que tomó una medida y por lo tanto es ilegal la prisión. Así lo manifestó este jueves el licenciado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez, acusado del asesinato de la menor Emily Peguero, al ser cuestionado sobre el recurso de apelación a la medida de coerción depositado ante la Corte. Mañana haremos los alegatos que siempre hemos hecho de una prisión ilegal y que la jueza del Tribunal de Instrucción no tuvo la razón en mantener la prisión preventiva que espesa sobre el imputado. En relación a las afirmaciones recientes de que buscan estrategias para dilatar el proceso, manifestó lo siguiente. Nosotros no hemos dilatado nunca el proceso, hemos estado aquí en todas las audiencias. La última vez no pude venir, había tenido un compromiso anteriormente aquí, llegué mal a Santiago y no pude venir. NTN, Joanny Paulino